Esta es mi familia, y lo que quiero para todos es la máxima protección anticaria. Carlos, el serio de la casa, está siempre pendiente de sus dientes blancos. Y a José le importa su aliento fresco, obvio. Por eso uso Colgate Triple Acción. Su sistema Germ Defense ayuda a combatir las bacterias para darte uno. Máxima protección anticaria, dos dientes blancos y tres aliento fresco. Ahora todos tenemos una cosa en común. Colgate Triple Acción. Máxima protección anticaria para toda la familia. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos.